hola muy buenas vengo buscando un sillín que sea súper ligero cómodo y que sea bonito repente no 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 de repente no se me ha ocurrido llevo buscándolo hace mucho tiempo no 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 me refiero a la marca de sillines italiana repente pues vamos a verlo muéstremelo pues de eso va al mercado al día de hoy de la marca de sillines ultra ligeros repente meden italia vamos con ello pues el quasar cr es la novedad que nos trae la marca de sillines italiana repente súper ligero estamos hablando de un sillín que pesa tan solo 130 gramos su predecesor el quasar normal sin el cr pesaba ya 170 gramos pero tenía raíles metálicos y ahora el carbono ha hecho su aparición un carbono torai de 700 con una sección de 7 milímetros por 9 milímetros que han dejado la báscula en esos increíbles 130 gramos para este siguiente diremos a su favor que la gran mayoría de sillines ultra ligeros que existen en el mercado no tienen revestimiento no tienen acolchado este es posiblemente uno de los sillines más ligeros con acolchado y su revestimiento para el acolchado se ha utilizado espuma de poliuretano y para el revestimiento una micro fibra también de poliuretano antideslizante y con base agua y esta es la manera que tiene repente de tener un sillín sin la necesidad de esos grosores de acolchado sino fino ellos lo denominan los fit para tener en definitiva un sillín cómodo y efectivo las dimensiones del sillín son 260 milímetros de longitud y en su parte más ancha tiene 142 milímetros y en la parte trasera como estáis viendo es muy plano esto es una identidad de la marca italiana repente para apoyar perfectamente nuestros isquiones combinado con una gran hendidura en su parte central para evitar presión en la zona perineal y con su condición de sillín smart nos va a proporcionar gran movilidad sobre el sillín sin quitar eficacia de pedaleo por el gran apoyo que tienen los isquiones otro de los puntos claves de un gran sillín es su carcasa y aquí estamos hablando de la combinación de carbono con p a 12 y qué es esto pues un polímero de nylon de resistencia industrial y con unas propiedades muy interesantes como son resistencia a la abrasión a los productos químicos y una muy baja absorción de la humedad pues andaba buscando un sillín ultra ligero cómodo y encima bonito bonito es indiscutible porque la marca italiana de repente todos sus productos son de un diseño extraordinario si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos con josé mafuente en un próximo mercado al día